¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, 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 A tu encargo quiero volver A cantar de la vida y me encontré Con un olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé A tu encargo quiero volver A cantar de la vida y me encontré Con un olé Dios te salve María, manantial de gordura, a tu piel noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, tu rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza divina. ¡Olé! 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 ¡Olé ¡Oré, oé, 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 oé! ¡Oré, oé, oé, oé! ¡A tu albita yo quiero volver! ¡A cantarle a la virgen, oé! ¡Por un volé! ¡A tu albita yo quiero volver!